En la vía principal del municipio de Cerril en la invasión Idema, mientras que agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje y de antecedentes a personas, solicitaron el documento de identidad a varias de estas, entre ellas a José Montero Botello, y se percataron que estaba violando la medida de detención domiciliaria. Los patrulleros le preguntaron al antes mencionado si tenía permiso para estar fuera de su domicilio, a lo que respondió que no. Por lo tanto, fue capturado en flagrancia en las próximas horas, será judicializado por el delito de fuga de presos. Un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación judicial. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.